¿Qué es la neumonía? Por otra parte, también constituye la primera causa infecciosa de defunción, con una mortalidad global en torno al 10%, aunque esta dependerá de la gravedad, alcanzando hasta el 40% en los pacientes más graves. ¿Qué es la neumonía? ¿Qué es la neumonía? ¿Qué es la neumonía? La presentación clínica de la neumonía comunitaria es muy variable. Clásicamente se han diferenciado dos formas de presentación, el síndrome típico y el síndrome atípico. El síndrome típico se caracteriza por un comienzo agudo de menos de 48 horas de evolución, caracterizado por tos con espectoración purulenta o herrumbrosa, fiebre, escalofríos, dolor torácico de características pleuríticas, disnea y eventualmente herpes labial. El síndrome típico, sin embargo, se caracteriza por tos no productiva, molestias torácicas inespecíficas y otros síntomas extrapulmonares, como cefalea, artromialgias, confusión, que puede ser el síntoma de debut en un paciente anciano, o síntomas digestivos como diarrea y náuseas. En ocasiones, los síntomas iniciales pueden ser síntomas de vía aérea superior. ¿Qué es la radiografía de toras? Además de confirmar el diagnóstico, la radiografía puede aportar información sobre la localización de la infección, la extensión de la misma, posibles complicaciones como derrame pleural o cavitación, otras enfermedades pleurales asociadas u otros diagnósticos alternativos. En cuanto al diagnóstico etiológico, tampoco está recomendada la realización sistemática de estudios microbiológicos en pacientes que puedan seguir un tratamiento domiciliario, salvo en casos de brotes epidémicos. Por otra parte, no debe retrasarse el inicio del tratamiento antimicrobiano para obtener una muestra para estudio microbiológico. Dentro de las pruebas microbiológicas, el cultivo de esputo tiene una sensibilidad y una especificidad muy variables, pero puede ser útil en casos de sospecha de microorganismos resistentes o poco habituales. La detección de antígenos de legionela y neumocuco en orina constituye un método diagnóstico muy sensible y específico. Los hemocultivos resultarán positivos solo en el 5 al 15% de los casos, pero no son obligados, salvo en pacientes de alto riesgo como pacientes con neutropenia, déficit de complemento, asplenia, hepatopatía crónica o neumonía grave. Los estudios serológicos no resultan útiles en el tratamiento inicial y únicamente tienen un valor epidemiológico. Por otra parte, debe realizarse toracocentesis diagnóstica a todo paciente con derrame pleural que supere un centímetro en la radiografía en decúbito lateral, reservando otros métodos diagnósticos invasivos como la broncoscopia para pacientes con neumonía grave. La mayoría de las decisiones concernientes al manejo de un paciente con neumonía van a depender de la valoración inicial de la gravedad del proceso. Según esta gravedad, el clínico debe decidir dónde manejar al paciente de forma ambulatoria, hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos, qué métodos diagnósticos emplear y qué tratamiento antimicrobiano debe recibir. Por tanto, la evaluación de la gravedad constituye la decisión más importante que el clínico debe tomar. Los dos sistemas más utilizados para la clasificación del pronóstico de un paciente con neumonía comunitaria son la clasificación de FINE o PSI y la escala de la Sociedad Británica de Toras, conocida con el acrónimo CURB-65. La escala de FINE tiene como principal objetivo identificar a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad a los 30 días, que pueden ser tratados de forma segura fuera del ámbito hospitalario. Esta escala estratifica a los pacientes en 5 grupos según el riesgo de mortalidad, utilizando para ello 20 variables, 3 demográficas, 5 de comorbilidades, 5 de datos de la exploración física y 7 de datos de laboratorio y pruebas radiológicas. Los pacientes agrupados en las clases 1 y 2 pueden ser tratados de forma ambulatoria, los pacientes en clase 3 requieren una hospitalización corta y los pacientes en clase 4 y 5 deben ser hospitalizados. La escala elaborada por la Sociedad Británica de Toras se basa en la valoración de 5 variables, que son alteración del nivel de conciencia en forma de confusión, cifras elevadas de urea, frecuencia respiratoria elevada por encima de 30 respiraciones por minuto, hipotensión arterial con tensión arterial sistólica menor de 90 o tensión arterial diastólica menor de 60 y una edad igual o superior a 65 años. La presencia de cada una de estas variables asigna un punto y permite la clasificación de los pacientes en 6 clases, de 0 a 5 puntos. Los pacientes con 0 y 1 puntos tienen una mortalidad baja y por lo tanto pueden ser tratados de forma ambulatoria. Los pacientes con 2 puntos tienen una mortalidad intermedia y se debe considerar una hospitalización corta. Los pacientes con más de 3 puntos tienen una mortalidad elevada y deben ser hospitalizados. En este caso se recomienda hospitalización si están presentes o no más puntos. Por tanto, en todo paciente con sospecha de neumonía en base a una historia y una exploración física detallada, se debe practicar una radiografía de toras. Si se confirma el diagnóstico deberán aplicarse las escalas de gravedad para valorar el manejo y el tratamiento que debe recibir el paciente, considerando también otros factores como los factores sociales y el juicio clínico médico. La piedra angular del tratamiento en la neumonía es la administración precoz de la antibioterapia dentro de las primeras 4 o 6 horas de estancia en la urgencia médica. En el caso del paciente ambulatorio se aconseja administrar una primera dosis de antibioterapia vía oral o intramuscular antes de derivar al hospital. Son también necesarias otras medidas generales como oxigenoterapia para mantener una PO2 por encima de 60 o una saturación de oxígeno mayor de 90%, utilizando en caso necesario el soporte ventilatorio, hidratación adecuada, especialmente cuando el paciente llega hipotenso a urgencias, con el empleo de aminas vasoactivas si es preciso para mantener unas cifras adecuadas de presión arterial, tratamiento sintomático y administración de profilaxis de trombosis venosa profunda. La elección del tratamiento antibiótico se fundamenta en los patrones locales de sensibilidad antibiótica de los microorganismos responsables de neumonía y en la evaluación previa de gravedad que hemos realizado teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente. En las neumonías comunitarias tratadas de forma ambulatoria, el tratamiento se debe dirigir fundamentalmente al neumococo. En nuestro país, dada la alta resistencia a macrólidos, no se aconseja su uso en monoterapia, pero sí en asociación con metalactámicos como amoxicilina o amoxicilina clabulánico, cubriendo así la posibilidad de microorganismos atípicos como legionela. También pueden utilizarse quinolonas como monoterapia en un ciclo de 5 a 7 días. En las neumonías comunitarias que precisan ingresos hospitalarios se debe cubrir neumococo con mayor probabilidad de resistencias, vacilos gran negativos y legionela, por lo que se aconseja un régimen en asociación de cefalosporinas de tercera generación o amoxicilina con macrólidos. Otra alternativa es la monoterapia con quinolonas antineumocócicas como levofluxacino o moxifluxacino durante 7 a 10 días. En la neumonía comunitaria grave que precisa ingresos en UCI se aconseja un tratamiento combinado con cefalosporinas de tercera generación a dosis alta asociado a quinolonas o macrólido. En caso de existencia de factores de riesgo para infección por pseudomonas aeruginosa, esto es bronquiectasias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tratamiento antibiótico durante más de 7 días en los últimos 3 meses o tratamiento crónico con corticoides, se recomienda la asociación de un beta-lactámico antiseudomónico con una quinolona o bien aminoglucósido y macrólido. Las medidas preventivas son tanto más útiles cuando van destinadas a evitar situaciones graves y frecuentes y por lo tanto tienen especial utilidad en la infección neumocócica que es el patógeno más frecuente y en la infección por gripe que es responsable de infecciones potencialmente graves y además facilitadora de infecciones por otros microorganismos más agresivos como neumococo o estafilococo aureus. Por lo tanto será aconsejable administrar la vacuna frente al neumococo y realizar la vacunación antigripal entre sus indicaciones. Por último existe una estrecha correlación entre el hábito tabáquico y la neumonía aumentando la incidencia y también la gravedad de la misma por lo que se debe aconsejar a todos los pacientes el abandono del tabaquismo. La neumonía comunitaria es una entidad común con una elevada morbo-inmortalidad. El patógeno más frecuentemente identificado es este tococo neumoniae pero hasta en un 40-60% de los casos no se obtiene un diagnóstico etiológico. La radiografía de toras constituye el patrón oro para el diagnóstico. La estimación de la gravedad de la neumonía comunitaria en urgencias permite clasificar a los pacientes en tres subgrupos según el lugar donde se debe efectuar el tratamiento inicial. La clave del tratamiento es iniciar la antibioterapia de forma precoz y administrarla según los criterios de gravedad y factores de riesgo del paciente. Gracias. Gracias. Gracias.